La agrupación deportiva Mosqueo tomó aire tras su importantísima victoria anoche ante la Unión Deportiva Morón en el partido aplazado correspondiente a la jornada 18 de Liga en Primera Andaluza. Vencieron los palaciegos en un encuentro que a priori se planteaba muy complicado, ya que el Morón es un rival directo en la lucha por permanecer en esta categoría. En la primera parte salieron muy concentrados los aurinegros, plantearon bien el encuentro y se adelantaron en el marcador, por mediación de Antonio Jesús León en el minuto 22 de juego. Así de hecho se llegó al descanso. La segunda parte tomó otro cariz, los de Morón se vinieron arriba y crearon varias ocasiones. Una de ellas la materializó Cristian Muñoz en el 52 de juego, poniendo el empate en el marcador. Ante la presión de los visitantes, la agrupación deportiva Mosqueo dio un paso adelante, supo sufrir y esperar su momento. La ocasión llegó en el minuto 81 por mediación de Manuel Navarro, que consiguió el segundo tanto para los palaciegos, y así la victoria que se antoja vital en la lucha por mantener la categoría. Un triunfo muy relevante porque además es ante un rival directo. A la conclusión del partido, el entrenador del Mosqueo, José Manuel Sánchez, se mostraba contento y destacaba que deben seguir trabajando duro para alcanzar su objetivo. Hemos tenido un partido muy difícil por delante debido a la situación actual de los dos equipos. En la primera parte hemos sido superior, hemos generado más, hemos tenido más la posición de balón. Sí que es verdad que hemos tenido mucha precipitación al principio, mucho nervio, pero al final el partido también lo requería. Estamos jugando mucho para salir de la zona de abajo, y sí que es verdad que al final ha habido una parte para cada uno. En la segunda parte, Morón ha sido superior a nosotros, nos ha superado, ha generado bastantes causiones de gol. Pero bueno, al final hemos sabido sufrir, que también es muy importante en esta categoría, aguantar, trabajar los 95 minutos, saber sufrir, estar juntitos y mantener lo que es el resultado. En la primera parte, bueno, nos ponemos 1-0, vamos 1-0, nos empatan a 1, y aún así, siendo un poquito que nos ha costado más trabajo, engrasado lo que es la segunda parte, pues hicimos el 2-1 y al final nos hemos llevado la victoria. Yo creo que al final somos merecedores de la victoria, venimos trabajando muy bien, los chavales ya era hora de que se lo merecieran, y todos muy contentos, y nada, seguir trabajando, que ya el próximo partido lo tenemos aquí en cuatro días, que es Torre Blanca.